El Campamento de Verano de Estudiantes 2016 se lleva a cabo en todo el país bajo el calor abrasador del sol. A pesar del calor del verano, los estudiantes de la Iglesia de Dios disfrutan de unas vacaciones frescas y fructíferas durante todo el campamento de estudiantes. En particular, varios programas de experiencia como cocina, artesanía, competiciones deportivas al aire libre para fortalecer el cuerpo y la mente, y servicios voluntarios para compartir el amor con el prójimo, sirven como un valioso cimiento para alcanzar sus sueños. Más alto y más lejos hacia los sueños y hacia el cielo. La historia de las brillantes estrellas comienza ahora. La historia de las pruebas de la Iglesia de Dios La historia de los sueños y hacia el cielo. La historia de las pruebas de la Iglesia de Dios La historia de las pruebas de la Iglesia de Dios Los estudiantes de la Iglesia de Dios llevan a cabo una limpieza lo suficientemente especial como para hacer volar el calor del verano. Se trata de la pintura mural. Se ofrecieron voluntariamente para pintar los muros y embellecer la zona de la estación del tren subterráneo, repleta de turistas y residentes locales. Se trata de la pintura de turistas y residentes locales de la Iglesia de Dios. La hermosa armonía de los colores es importante para la pintura mural. La pintura refleja las características de la cultura local y esto proporciona otro espectáculo para la gente. La pintura mural de la Iglesia de Dios. La pintura mural de la Iglesia de Dios. La pintura mural de la Iglesia de Dios es tan dentro de una creación y color que no se ha parecido. Es muy ricos y otra color no se ha parecido. Se está disfrutando mucho. Me rupiendo mucho. Me rupiendo mucho. La pintura que no era enamorado iba a rupar. Pero te guste porque chére. Me rupiendo mucho, también me rupo. La pintura presenta, me rupiendo mucho. La pintura de la Gixa, es un color de la de la vida. Los estudiantes están tarareando para sí mismos mientras embellecen el concurrido al lugar, pensando en lo feliz que estará la gente cada vez que pasen por la zona. Mientras pintan, sus rostros están llenos de sonrisas y sus corazones llenos de felicidad. Lo más importante para la pintura mural es el espíritu de trabajo en equipo. Ellos necesitan unirse hasta completar la pintura. Cada uno de ellos pinta cuidadosamente la parte que se les asigna y se ayudan mutuamente para pintar las partes que no están a su alcance. A medida que trabajan con esmero en sus tareas asignadas, las piezas de pintura encajan como un rompecabezas. Mientras se embellecen el entorno local, cultivan la mentalidad hermosa de ser considerados con los demás y se ayudan mutuamente. La pintura de pintura Las paredes llenas y poco inspiradoras han cambiado maravillosamente ya que los estudiantes trabajaron juntos. Los transeúntes alaban y animan a los estudiantes mirando la pintura mural. Seguimos más adelante. Siempre a la pintura mural. El espacio de pintura mural. El espacio de pintura mural. Es muy bueno. Aquí hay un espacio de pintura. Teste y cómo hay algo. ¿Quién es muy bueno? Se���ga que lo ll다가! Tan, se jugó que la pintura es muy bien. Los estudiantes de pintura murales muy bien. Es pensé que aquí hay un espacio cada día. Cuando yo creo que la pintura alalingen y a todos los estudiantes vivenho. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Centro de Experiencia de Seguridad de la provincia de Chola del Norte. Los estudiantes de la Iglesia de Dios pasan un buen momento aprendiendo las medidas de seguridad a través de la formación basada en simulaciones y también aprenden la gratitud. Los estudiantes escuchan con atención la explicación del bombero. Ellos tienen la oportunidad de experimentar las situaciones de emergencia simuladas que pueden ocurrir en la vida real. Eso los ayudó a pensar en la actitud sacrificada de los bomberos. Los estudiantes Los estudiantes expresan su amor por los bomberos después de terminar una variedad de programas experimentales. Hay una razón por la que han preparado las fiambreras. Antes de tener la experiencia de seguridad, vieron un video a través del cual reconocieron los grandes esfuerzos de los bomberos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que prepararon las fiambreras con gratitud. Ellos cortaron los ingredientes por sí mismos y embalaron las fiambreras una por una con sinceridad. Aunque se ven algo tardos, su amor y esfuerzos superan cualquier cosa. ¿Sanda orgán, Lisa? ¿Sanda orgán, M concluded? Hoy en octaña, Eesen recieren tenemos cuatrooka pregunta donde las embutas de marcar todas las fiambreras presentes en salud. ¿Cuál cuán suIVE es lo que sea importante es lashouses de Sergur? ¿Cuál cuáción, Mա脂AS? Borja Mart. Cál en elまです. Está en la tuipidia. Mientras preparaban los emparedados, comprendieron muchas cosas. Están escribiendo sinceras cartas para expresar su agradecimiento a los bomberos. Gracias, bomberos, por protegernos siempre en secreto, considerando la vida de los demás más valiosa que la suya, con un fuerte sentido del servicio. Estos mensajes de ánimo y las fiambreras llenas de amor se entregaron a los bomberos. ¡Bilocchio! 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 Adiós ¡Bilocchio! ¡Bilocchio! ¡Gracias! ¡Gracias! A través de esta experiencia de campo, los estudiantes recuerdan el verdadero significado del servicio. Durante el campamento, los estudiantes de la Iglesia de Dios tienen tiempo para aprender la Palabra de Dios, que es el tesoro más precioso del mundo, y demuestran la predicación que han practicado. El concurso de predicación de la Biblia ha contado con la participación de estudiantes de secundaria de la Asociación de Iglesias de Dios de la provincia de Kiong Nang del Oeste. El concurso se ha convertido en una oportunidad para que examinen lo que les falta en su fe. Hoy, hay estudiantes de hellupos de la institución de la Universidad de Kiong Nang del Oeste. Estas consecuencias de la Universidad de Kiong Nang del Oeste. Tienen entendimiento espiritual. El concurso de predicación de la Biblia ha comenzado con el potente impacto de los estudiantes. Ellos se sienten un poco nerviosos antes de su presentación delante de muchas personas. Sin embargo, como guerreros de la verdad, se deshacen de la atención y comienzan a predicar. Cuanto más aprenden la palabra de Dios, más entienden lo profunda y sorprendente que es. Si admiten las palabras de Dios con su boca, una tras otra podrán actuar correctamente como hijos de Dios. El concurso de la Biblia ha empezado a la Biblia. Es un buen momento para que reflexionen en sus debilidades. Y se llenen del amor de Dios. El concurso de la Biblia ha empezado a la Biblia. El concurso de 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 la Biblia. Nuestros estudiantes marchan con fuerza hacia el futuro con los sueños y la esperanza en el cielo, siguiendo las enseñanzas de Dios. Animamos a los estudiantes de la Iglesia de Dios, que se elevarán maravillosamente para hacer que su mañana sea mejor que hoy. Amén.